Hola, no estoy desnuda en la blusa Este es el inicio del vlog, hoy es sábado Y el día de ayer no pude bloguear mucho porque tenía una alergia espantosa en los ojos Y los ojos me lloraban y me lloraban y me lloraban y no me dejaban de llorar Y no podía bloguear, o sea, tenía que cerrarlos y bueno, ni me pude maquillar ni nada Pero ya hoy amanecí mucho mejor, me puse unas gotitas de alerfín Y ya grabé un video aquí en el cuarto porque es un tutorial de cómo comprar en ebay No estoy segura cómo quedó porque está tan diferente aquí el setting Pero lo voy a ir a revisar ahorita Y el día de ayer fui a Skin a hacerme una terapia para el rostro Que ya lo necesitaba después de la vacación Estaba toda como reseca mi piel y estaba toda como opaca Y me hice eso, súper rico Si quieren como información más específica acerca de ese tratamiento y acerca de Skin Les voy a dejar un link abajo con un blog escrito que hice Donde explico todo acerca de la empresa y el tratamiento que me hice y todo Pero es delicioso Ayer los llevé en la tarde a las clases de natación Es horrible Porque el profe, o sea, ellos saben lo que están haciendo, vea Pero yo me pongo súper nerviosa Y el profe agarra unos aros y los tira al fondo de la piscina Y es como, vaya a traerlos, vea Y mis hijos que no nadan bien Bueno, ya Marcos sí, o sea, se tira y lo va a traer y sale Pero yo esos segundos que él está dentro del agua lo siento eterno Yo no sé si a otras mamás les ha pasado Que es un fastidio ver que tus hijos estén aprendiendo a nadar Y no poder como meterte con ellos y sacarlos Y yo quería gritarle al profesor Pero a Andrea sí no O sea, a Andrea le está costando un montón La última vez que la quise meter se enfermaba, se enfermaba, se enfermaba Pero gracias a Dios hoy no se ha enfermado Pero sí, a ella le da mucho miedo Y yo me pongo súper nerviosa Ayer mejor hasta dejé el teléfono en la casa Porque ni lo voy a estar viendo Y yo estaba casi que llevo mi calzoneta para meterme con ellos Vea, solo porque el profe no deja Y llevé a mi esposo Y los dos súper nerviosos Pero bueno, gracias por acompañarnos en este fin De ahí los estoy viendo Sí, te vas a morir Sí Te vas a morir porque no tenés una muñeca nueva Aquí no venden muñecas, mi amor Me vine a vivir porque necesitaba una de esas cajitas Que se puede echar llave Y cabal, encontré una Y ahorita voy para el súper Ah, la cartulina, la cartulina de la tarea Sí Mañana en la mañana vamos a hacer tareas Bueno, ya compré unas cosas para hacer tareas con Marco Y Nutella que hacía falta Pedí ayuda para Marco Y vine al Selectos que está aquí en Merliet Que lo han agrandado, está súper lindo ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos esos mandados Pero sí, me faltan unas cosas de Pricemart todavía Hola, nos venimos a Multiplaza porque teníamos varios mandados que hacer Tenemos que ir a Tigo, tenemos que ir a Bianca, tenemos que ir a Todo Ticket Y paramos para comprar un sorbete Y damos a los niños y todo ¡Papi mi sorbete! ¡Papi mi sorbete! ¡Papi tiene que hacer sorbete! ¡Ay! ¿Qué tal si papis te van a comprar y nos quedan tan locos? ¡Y mamis! Mira, la van a comprar, pero está en la... Tenemos niñera de noche Así que estamos aprovechando de salir a comer Venimos a un lugar que se llama La Esquina Y huele delicioso el parqueo De tantos lugares ricos que hay de comer Bienvenido a los niños oscurempos tenía la drivingpor!!! ¡En qué medio! ¡Medzo ve! Vengan por donde haceniamente Entonces no no te voy a comprar arnizado ¡Det tu cancha! ¡Andres! ¡Ay,as mano!" ¿Y qué será este? ¡Andui! ¡Hola! Es domingo y nos venimos a almorzar al Ruby Tuesday Creo que todo el fin de semana nos la hemos pasado comiendo Pero en la mañana no hicimos nada, 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 nada Más que esperar que fuera la hora de almuerzo Bueno, y trabajar en el vlog y todo eso ¿Qué tiene la niña? Andrea está grabando un video acerca de una muñeca que le compramos Voy a terminar el vlog aquí porque ya es domingo en la noche Como vieron fue un fin de semana súper tranquilo Gracias por acompañarnos este fin de semana Y nos vemos el próximo, adiós Gracias 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 Gracias